SENSESION con David Pascual Un año después de su lanzamiento, PlayStation 3 y en Xbox 360, y menos de 6 meses después de que se lanzara en PC y Mac la expansión Reaper of Souls, Diablo 3 ofrece una nueva edición llamada Ultimate Evil Edition, la cual incluye tanto el juego original como esta expansión. Esta edición llega a PS4, PS3, Xbox One y Xbox 360. Así pues, por primera vez, los jugadores de consola de nueva generación podrán disfrutar de esta entrega de Blizzard que ya cuenta con millones de jugadores. En su momento, desde Sensation ya se analizó tanto el juego original como las versiones de PS3 y Xbox 360. Os recomendamos ver todos los vídeos que hicimos referentes a Diablo 3 para saber más sobre cada versión. Ya se remarcó en su día que Blizzard había sabido trasladar toda la experiencia de Diablo 3 a consolas de forma magistral. El control total del personaje con el stick, en lugar del point and click como en PC y en Mac, era solo el primero de los detalles que mostraba que se había partido casi de cero para las versiones consoleras. También se hizo hincapié en lo intuitivo del control que nos permitía realizar todas las acciones de los personajes con los distintos botones del pack. Hablamos de la historia, hablamos de la excelente jugabilidad y ambientación, dimos detalles de cada uno de los personajes y destacamos la posibilidad de poder jugar en cooperativo hasta 4 jugadores. En PS4 y en Xbox One también se ofrecen estas virtudes, sumándose además un apartado gráfico algo superior, notándose en la estabilidad de la imagen, en un detalle más preciso de todo lo que vemos en pantalla, más efectos visuales, mejor fluidez de juego y menores cargas. No hablamos de una diferencia abismal entre generaciones de consola, sino más bien que es un poco más vistoso. Y punto. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. La lucha entre el bien y el mal, entre los hombres y los demonios, nunca fue tan épica como en Diablo 3, especialmente en su expansión. 5 personajes a elegir, bárbaro, mago, médico brujo, cazador de demonios y monje. 4 actos a cumplir, 3 niveles de dificultad, misiones por doquier, habilidades propias de cada personaje, subidas de nivel, mejoras, uso de runas y una alta rejugabilidad. Son las bazas de esta producción de Blizzard Entertainment, que ha triunfado en todas las plataformas en las que ha sido lanzado Diablo 3. Esta versión añade la expansión Reaper of Souls que ya analizamos en PC y Mac, y de la que también os facilito el enlace que hicimos en profundidad en su momento. En esta expansión se incluía un nuevo personaje, el Cruzado, quien con su robusta armadura canalizaba la luz celestial para doblegar a todas las bestias demoníacas comandadas por Mazael, nuestro némesis en este quinto capítulo. El Cruzado se une así al elenco de personajes con el que podemos jugar tanto el nuevo quinto acto, basado en su protagonismo y jugabilidad, como usarlo en el modo aventura, que nos permite acceder con cualquiera de los personajes a la zona de juego que queramos original, gracias a tener todos los transportadores abiertos y activos. En Reaper of Souls contamos también con la nueva artesana de la expansión, Mística. Podemos también aceptar numerosos contratos, o lo que es lo mismo, cumplir misiones aleatorias. Así como combatir en las fallas Nafalem, zonas de juego en las que tenemos que eliminar a las hordas enemigas que se abalanzan hacia nosotros. Con esta expansión se puede llegar al nivel 70 de personaje y hay un nuevo botín legendario. En esta versión consolera hay algunas novedades respecto a la versión original de Reaper of Souls. Por ejemplo, se ha retocado el reparto de recompensas, siendo además mucho más lógicas. Una de las originales novedades es el sistema Nemesis, con el que podemos enviar monstruos mata-héroes a las partidas de nuestros amigos hasta que alguien cumpla con la venganza. Indicar que si teníamos el original Diablo 3 en PS3 o en Xbox 360, podemos trasladar gratis nuestro personaje a la edición Ultimate Evil Edition, pudiendo hacerlo incluso de PS3 a Xbox One o de Xbox 360 a PS4, gracias a nuestra cuenta Battle.net. Las versiones de PS3 y PS4 cuentan además con un par de extras. Por una parte, una falla Nafalem inspirada en The Last of Us, con enemigos basados en los acechadores, chasqueadores e hinchados. Y por otro, un conjunto de diseños de transfiguración, llamados La Guisa de los Colosos, que nos desbloquea seis aspectos de armadura inspiradas en Shadow of the Colossus. En PS4 podemos usar la PS Vita para juego remoto, así como usar la consola portátil como mando adicional para un jugador local. El resultado es un producto que brilla con luz propia en la nueva generación en una edición muy completa y que nos otorga muchas horas de juego. Blizzard siempre ha cuidado sus productos y Diablo 3 Ultimate Evil Edition pule y mejora la experiencia del original, en parte gracias a las novedades que se incluyeron en Reaper of Souls. Factura técnica impecable, jugabilidad redonda, admiración espléndida y decenas de horas de juego. El principal punto negativo recae en el precio, especialmente en PS4 y en Xbox One, donde llega a ser casi de 30 euros más respecto a PS3 y Xbox 360. Y en una falta de novedades más numerosas que fueran suficientes para motivarnos a hacernos con las versiones de nueva generación.